¡Venga, Washi! ¡Venga, Washi! Lo encontramos apoyando al Washi Aguirre, tras el penal marcado. Pero cuando el árbitro corrigió... ¡Apuelvo! ¡Apuelvo! Se paró a festejar, aunque queda claro que no le aguantó el paso a sus compañeros. Después, como que se para, pero se sienta. Se carga tremendo lío con esa chamarra, como que la trae atorada. Y al fin... ¡Vaya preocupación! Nuestro personaje observa y analiza el rayados contra gallos con mirada profunda. Y se pone fino. Y llega la intensidad. ¡Qué boquita, mano! Da instrucciones. Y no puede creer que no le hicieran caso. Algo mira hacia arriba. Y viene el comentario que se hizo viral. Le mandó un mensaje a Jansen. ¡Pinche muerto, Jansen! Medio se pone nervioso. Pero eso sí, nunca cesó en su apoyo a gallos. Aunque al final, el aburrido 0 a 0, así lo dejó a él y a todos. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.